La Superintendencia de Industria y Comercio, el 2 de mayo de la semana pasada, informó a la comunidad respecto de la sanción que quedó en firme por 74 millones de pesos a una copropiedad por el indebido uso de los datos personales y por la vulneración al derecho de habeas data que tienen los titulares de la información. En ese orden de ideas, sería importante que la comunidad conociera que el habeas data, que significa dueño de tus datos, es un derecho fundamental consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, que con posterioridad fue desarrollado por la Ley 1581 del 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015. El derecho fundamental que contempla que todos los titulares de la información de los cuales ostentamos todas las personas naturales, tenemos derecho a, primero, consultar la información que los demás administran de nosotros. Segundo, autorizar, de acuerdo con la finalidad, que se recoja esa información. Pero adicionalmente, podemos solicitar corregir, actualizar y suprimir la información cuando no exista un deber legal o contractual. Eso para propiedad horizontal, ¿qué significa? Que cuando a mí me solicitan información, por ejemplo, cuando yo ingreso a una copropiedad o en el libro de copropietarios y residentes, yo debo saber para qué va a ser utilizada esa información con antelación. Debo emitir una autorización que debe cumplir con tres características. Debe ser previa, expresa e informada. Y la copropiedad debe tener el soporte que evidencie, que evidentemente esa autorización se emitió. La sanción que se emitió fue resultado de una queja que interpuso un ciudadano a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué debe haber hecho ese ciudadano? Inicialmente acude ante la copropiedad solicitando, por decir algo, la consulta o un reclamo, o que le cuenten cuál es la política o la finalidad para la cual fue recogida X o Y información. Pero, con posterioridad, ante la respuesta insatisfactoría de la copropiedad, inició un proceso de reclamo ante la SIC. La SIC está facultada para verificar en la copropiedad si se está cumpliendo o no los requisitos establecidos en las normas que previamente informé y en ese orden de ideas imponer sanciones hasta por dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿qué implica para la copropiedad? La copropiedad debe contar con, cuando tenga circuito cerrado de televisión, con un aviso de seguridad informando a la comunidad que se está grabando y monitoreando y qué se va a hacer con esa información, a dónde puede acudir la persona si quiere saber cuándo fue o no fue filmado y para qué va a ser esa información. Adicionalmente, debe contar con una política integral de tratamiento de datos personales, la cual debe contemplar un aviso de privacidad, debe contemplar autorizaciones expresas, explícitas e informadas y debe informar a cada titular los derechos que tiene y cómo puede hacerlos efectivos. Es importante recordarle al administrador que cuando reciba una consulta, que es un derecho de petición de información, tiene 10 días hábiles para contestar, el plazo se puede extender máximo hasta 5 días más. Y frente a un reclamo, cuando pide actualización, supresión de la información, corrección de la información, tiene 15 días hábiles para contestar, plazo que se puede prolongar máximo hasta 8 días hábiles. En una sociedad como la actual, donde la información implica recurso económico, comercialización y una oportunidad de negocio, la información y nuestros datos personales son fundamentales. Es nuestro deber, como garantes de la información, ya sean copropiedades, en empresas, como persona natural o como persona jurídica, salvaguardar y proteger esa información para que quien nos dio la confianza de entregarnos esa información sienta que no va a ser vulnerado su derecho. Pero adicionalmente nosotros como titulares de la información debemos garantizar que se cumplan nuestros derechos, que se emita una autorización, que esa autorización sea previa, expresa e informada y siempre saber con certeza para qué va a ser utilizada la información. Gracias por ver el video.